Pero hacia abajo, podemos observar en la cámara, se encuentran los manifestantes haciendo barricadas en tres sectores, para ser exactos cuatro, en la zona de Vicuña, Maquienes, lo que estamos monitoreando aquí, lo que está sucediendo en vivo y en directo. Dígame, Mónica. En breve van a hablar en La Moneda y también estábamos a la espera del general Iturreaga. No sé si una vocería viene después de la otra, no lo sabemos, o si se ha trasladado a La Moneda en conjunto esa vocería. Pero, ¿qué se está preguntando la gente cuando estamos a momento? Solamente que se realice esa vocería, no sabemos quién va a hablar. Ahí está, el presidente de la República, Sebastián Piñera. Muy buenas tardes. Estas semanas, los chilenos hemos vivido días tristes y difíciles. Por eso, como presidente de todos los chilenos, quiero compartir con mis compatriotas algunas reflexiones, sentimientos y también algunas decisiones. La primera prioridad de nuestro gobierno es asegurar el orden público y la seguridad de los chilenos y también el resguardo de las libertades y de los derechos que corresponden a todos nuestros compatriotas. Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente y comprendo además que tienen buenas razones para hacerlo. Pero nadie, nadie, nadie tiene derecho a actuar con la brutal violencia delictual de aquellos que han destruido, incendiado o dañado más de 78 estaciones del Metro de Santiago, que han quemado trenes del Metro de Santiago, que han quemado o inutilizado terminales y buses del sistema de transporte público. De esa forma, han logrado destruir o dañar severamente algo que nos pertenece a todos y que con tanto esfuerzo hemos construido. Es contra esos delincuentes y no contra los compatriotas que se manifiestan pacíficamente que hemos invocado la ley de seguridad del Estado para poder identificarlos, perseguirlos, juzgarlos y castigarlos por el severo daño que le han causado a nuestra sociedad y a todos los chilenos. Y por el gran dolor que yo estoy seguro sienten muchos chilenos cuando ven cómo se destruyen cosas tan valiosas y queridas como nuestro sistema de transporte público. El Metro y el sistema de transporte público están al servicio de todos los chilenos y en forma muy especial de los grupos más vulnerables y de nuestra clase media. Por eso, lamento que hoy día ellos estén sufriendo las consecuencias de estos actos vandálicos. Es debido a los graves atentados al orden público y a la seguridad ciudadana, a la destrucción de valiosa infraestructura, tanto público como privado, que hemos debido establecer anoche el Estado de emergencia, no sólo para resguardar el orden público y la tranquilidad ciudadana, sino que también para resguardar las libertades, los derechos, la tranquilidad y la paz de todas las familias chilenas que se han visto afectadas por estos actos de violencia, vandalismo y delincuencia. El general Iturriaga, a quien designé como jefe del Estado de emergencia, tiene las facultades para tomar medidas adicionales, como un toque de queda, si fuera necesario, para proteger mejor la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Quiero también compartir con todos mis compatriotas mi compromiso, comprensión y solidaridad con los problemas y carencias que afectan y angustian a tantas familias chilenas. Y también por las excesivas desigualdades que se arrastran desde hace tantas décadas. Sólo unidos lograremos resguardar y conservar nuestra democracia y nuestras libertades. Y sólo unidos lograremos dejar atrás y superar estos problemas y estas carencias que afectan a tantas familias chilenas. Queridos compatriotas, desde el primer día, sus problemas y sus sueños han sido nuestros problemas y nuestros sueños. Sus anhelos y sus prioridades han sido nuestros anhelos y prioridades. Por eso, las prioridades de nuestro gobierno han estado centradas en combatir la delincuencia y el narcotráfico y el terrorismo, en crear más y mejores empleos, con mejores salarios y generar mayores pensiones, mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos y la salud de nuestras familias e iniciar un nuevo y mejor trato con nuestra infancia, con nuestros adultos mayores y con nuestra clase media. Esas han sido las prioridades y motivaciones que han guiado e inspirado a nuestro gobierno desde el primer día y lo seguirán haciendo hasta el último día de nuestro mandato. Quiero también decir con mucha franqueza, he escuchado con humildad y con mucha atención la voz de mis compatriotas. Y no tendré miedo a seguir escuchando esa voz, porque así se construyen las democracias y porque así logramos mayor unidad entre nuestros chilenos. Por eso quiero anunciar hoy día, primero, vamos a suspender el alza de los pasajes del metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, hasta que logremos un acuerdo que nos permita proteger mejor a nuestros compatriotas frente a alzas bruscas e inesperadas en el precio del dólar o del petróleo, como han ocurrido en los últimos meses y que son la causa del aumento de las tarifas. Segundo, he invitado para mañana a una reunión a los otros poderes del Estado, al presidente del Senado, al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Cámara de Diputados, para poder conocer sus opiniones y también sus propuestas para enfrentar y superar esta difícil situación. También, durante la próxima semana, convocaré a una mesa de diálogo, amplia y transversal, para escuchar la voz y las propuestas de distintos sectores, pero muy especialmente la voz de nuestros ciudadanos y conocer cuáles son sus ideas y sus propuestas para satisfacer mejor demandas tan sentidas por nuestros compatriotas como el alto costo de la vida, una mayor seguridad para nuestras familias, una baja en el precio de los medicamentos y una baja en el precio y garantías de nuestro sistema de salud. Pero para lograr estos objetivos existe una condición fundamental. Tenemos que estar unidos para avanzar hacia un Chile más libre, más justo, más próspero. Y también para que todas las familias chilenas puedan tener una vida más plena y más feliz. Es verdad. Y por eso quiero hacer un ferviente llamado a la unidad de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en la condena y en el combate a la violencia y la delincuencia que no tienen cabida en una sociedad democrática como es la nuestra. Porque no podemos seguir tolerando los brutales actos de violencia, vandalismo y delincuencia que hemos conocido en los últimos días y que tanto daño y tristeza le han provocado a los chilenos y chilenas. Es verdad que aún nos queda mucho camino por recorrer, muchos problemas por enfrentar, muchas oportunidades por aprovechar y muchos sueños por cumplir. Pero también es verdad que tenemos un país maravilloso del cual todos nos sentimos orgullosos. Y además, tenemos que unirnos para cuidar mejor a nuestras familias, para cuidar mejor a nuestro país. Viva Chile y muchas gracias. Muchas gracias. La señora ha anunciado que se suspende el alza en la tarifa del metro. Mañana, además, convoca a los otros poderes del Estado de la moneda y luego más adelante una mesa transversal en que ha dicho Humberto que va a escuchar a la ciudadanía, pero se suspende el alza en la tarifa del metro. Ahora, lo importante es esperar cuándo va a volver el metro, porque así como vamos, va a ser compleja también la reposición del sistema. Pero simbólicamente es muy importante que finalmente tuvo que dar. No sé si estamos de acuerdo, vuelvo a abrir también la opinión del panel, aprovechamos de saludar también a Alejandra Pizarro, directora ejecutiva de Comunidad de Organizaciones Solidarias. Nos contaba que se juntaron 400 organizaciones hoy día. Alejandra, fue como debería haber sido de atrás para adelante, diciéndolo en chileno, ¿no? Porque al parecer los anuncios donde él dice he escuchado con humildad la ciudadanía, lo hace en la segunda parte de su discurso después de cuestionar también los actos vandálicos de las últimas horas. Es verdad. Hola, muchas gracias por la invitación. Y solo decir que no soy la directora ejecutiva de la comunidad, solo del directorio hoy día, porque el nuevo director se va a sentir menoscabado en aquello. Y decirles que sí, que me alegra escuchar la segunda parte, porque lo primero lo hemos escuchado demasiado. Si el presidente ha escuchado con humildad, yo creo que nosotros, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, empresariado, también tenemos que escuchar con humildad, porque todos hemos fracasado. Y cuando ocurre el lugar a donde hemos llegado en este país, porque de alguna manera nosotros venimos hace 30 años, conversaba con Benito esta mañana, Benito me decía, hace 25 años les dijimos la política social de vivienda que estamos haciendo es pésima. Hace 25 años. Por eso el poder político hoy día, tal vez el que debe escuchar con más humildad. Pero nos puedes ayudar a analizar desde tu perspectiva este discurso. ¿Qué fue lo bueno que te gustó, que no te gustó de este discurso? Yo creo que la primera parte está de más, Mónica. Cuando habla del tema de la violencia. Ya está. Yo creo que no hay nadie en el país, nadie, que justifique el haber destrozado el metro. Nadie lo justifica. Para nadie tiene razonabilidad. Para nadie, esto los deja como insensibles. Pero era un resultado esperado. Un resultado esperado cuando tú tensionas tanto las sociedades, particularmente con la desigualdad que nosotros tenemos, en educación, en salud, en vivienda, y sobre todo en salario. Ahora, esa cuerda no se cortó por lo más delgado, o se cortó por lo más grueso, una cuerda firme, porque son muchos temas al mismo tiempo. Son muchos temas. Te vamos a pedir perdón, lo mismo que hemos hecho, Alejandra, frente a nuestro panel, porque vamos a ir interrumpiendo esta programación, vamos a mostrar imágenes de un saqueo de un supermercado líder en Pudahuel. Son imágenes lamentables, pero que en el transcurso de la tarde se fueron divulgando. Mira, ahí hay unas personas llegando a una tele, lo que hablábamos que Walmart tomó la decisión de después de estos saqueos que se registraron en varios de sus locales, de cerrar los locales a lo largo de todo el país. Es lamentable, porque vemos que también, no solamente empresas, sino que, por ejemplo, el transporte, y no público, sino que privado, se vio socavado. Pullman Bus anunció también el cierre de su flota durante todo el día. Principalmente, yo no creo que tenga que ver solo con precaverse del daño a la maquinaria, sino que al personal, si esta es una ciudadanía la que se ha visto dañada. Así es. Y es cierto, porque uno, si se pone también en los zapatos de, no, bueno, también de las personas que están ahí, pero de los locatarios, ¿qué pasa con esa gente que trabaja en el líder? Alejandro, ¿no se puede poner en los zapatos de esas personas, por ejemplo, de los que se están llevando a la tele? ¿Desde qué manera? ¿Desde qué punto? De decir, ¿sabes qué? No tengo nada más que perder. Es tanta la desesperanza aprendida que, un, dos, tres, hagamos... La ley de la selva. Claro. Entonces, yo digo, en vez de enjuiciar como vandalismo lo que a todas luces parece un vandalismo, digamos, ok, ahora es tiempo de escuchar, pero de escuchar, porque lo que no hemos hecho como sociedad es de verdad escucharnos. Hacemos como... Ya, la política... Incluso nosotros de la sociedad civil que trabajamos por esa discusión, empujamos políticas públicas, pero a veces también estamos cansados y por eso siento que también hemos fracasado. Pero yo diría, ok, focalicemos en lo más relevante. Mira que nos conmueve como sacan los televisores, decimos que es un espanto, pero no nos conmueve de la misma manera cuando un matrimonio se suicida porque no puede llegar a fin de mes con la pensión que tiene. De los abuelitos. Entonces tú decís, ok, nos duelen los bienes, nos duelen porque hay esfuerzo, porque hay personas, porque hay trabajo, nos duelen. Por la cultura del consumo que hemos ido exacerbando. Pero si todo está en torno a lo que tenemos y por eso valemos, en el primer minuto nos pasó en el terremoto. Pero hay gente, sí, pero hay gente que ni siquiera puede entrar en esa cultura porque no tiene nada, no tiene ni cómo llegar a fin de mes. Es verdad. Solo quisiera hacer una acotación. Evidentemente estamos resumiendo el anuncio del presidente en que se suspende el alza, pero él mismo lo dijo. Es necesario que se apruebe una ley para que eso se haga concreto. Él también lo dijo. No es que haya dicho yo lo suspendo. Se sabe que tiene que haber una ley para que eso se haga concreto y efectivo. Bueno, mañana se junta el Congreso y me espera que también en Congreso los parlamentarios estén a la altura para poder... Y deja en suspenso también lo que puede decir el general Turriaga, Javier Turriaga, porque él dice que él es el mandatado a decir si hay o no toquea de queda más tarde. Son imágenes de Plaza Italia, amigo. Claro, y continúan los desmanes. Ahí están los enfrentamientos entre las Fuerzas Especiales con el carro Lanzaguas. Lo hemos visto durante toda la tarde en este punto neurálgico de la capital. Vamos a Pudahuel, porque ahí está Efraín Leiva. Hay desmanes. ¿Todavía en Laguna Sur, Efraín? No, Humberto. Nos trasladamos hasta la comuna de Loprado. Este es el metro estación Neptuno en San Pablo con Neptuno, donde precisamente hace algunos instantes bomberos tuvo que llegar hasta esta estación para apagar las llamas que salían desde el interior. A esta hora se registran saqueos en un supermercado líder que está en esta intersección de calle San Pablo con Neptuno. Gente que nosotros apreciamos corriendo con carros, incluso llenos de mercadería. Incluso también enfrentamientos entre carabineros y algunos manifestantes. Todavía se mantienen algunas barricadas. De hecho, si podemos observar en la cámara de Mauro Costa y también para graficar un poco el lugar donde nos encontramos es casi al frente de la cuadragésimo cuarta comisaría de la comuna de Loprado, donde hay un monumento donde pasó el Papa Juan Pablo II por los años 80. Alcanzamos a divisar cerca de cinco funcionarios de carabineros equipados, al menos con elementos de fuerzas especiales. Sin embargo, claramente la policía uniformada se ha visto sobrepasada durante esta jornada en los distintos puntos de la capital. Lo veíamos en Maipú, lo veíamos en Pudahuel, ahora en la...